Música Hola soy Tony con el personaje Tony el Imperator os a moda nivel 200 del servidor alma Estoy en la isla de Frigos, en la zona del bosque petrificado, en la puerta del antro del Zil en menos 73 menos 69 Ya sabes que tienes en el canal la guía entera de este antro del Zil para personajes nivel 180 más Y para entrar tenemos que hablar con Silvia Canoche Tenemos antiguos mineros en el pueblo que sufren enfermedades relacionadas con la exposición a metales tóxicos El único remedio que conocemos utiliza agentes escalantes a base de órganos del Zil El problema es que no encontramos ningún voluntario que quiera aventurarse a llegar hasta esta peligrosa criatura Si tienes una llave delante del Zil podría hacerte pasar sin problema Puedes utilizar la llave o el manojo de llaves, en este caso utilizaré el manojo de llaves Y me da la nueva misión Canoche y Rujana que consiste en que hay que vencer al Zil en su sala final La recompensa 5.350.000 puntos de experiencia y 86.300 K más Y ya estoy en la sala final y me voy a enfrentar al Zil de nivel 222 En una dura lucha que ya sabes tienes en el canal Madre mía que pedazo de lucha ya solo me queda Longador 983 de vida le lanzo un cuervo Tengo ahí prácticamente a Rayo y a Tila sin poder venir al centro Me la voy a jugar con la ocra Esa buena castigadora ha hecho crítico Y con otra destructora en crítico Se acaba el combate en 48 minutos 23 turnos Y misión cumplida Canoche y Rujana Recibo la experiencia y camas prometidas Y atención porque esta misión es sumisión De monstruitos y mazmorras Pues nada más ya sabes lo que tienes que hacer para vencer al Zil Ven atrévete Porque seguimos investigando la isla de frigos Hasta luego